Música ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues como ven, pues en el título, pues estos son los árboles que hemos agarrado gratis. Son uno de duraznos y otro de manzanas. Los encontramos en el basurero de una tienda. Entonces, este, vemos que estaban brotando todavía. Y entonces los traemos porque, pues, hemos estado queriendo comprar árboles de duraznos. Y aquí los vinimos a encontrar gratis. Solo esperamos a que, pues, parecieran que están un poco dañados. Pero espero que ya al sembrarlos, pues ellos retomen su vida. Y pues puedan, este, crecer y darnos fruto. Y la verdad es que los estamos rescatando prácticamente de la muerte. Porque los, en la basura, pues, lo que van a hacer es triturarlos. Y otra cosa que les quiero comentar es el carrito. Por esto fue que fui a comprar a la tienda este carrito para el jardín. Porque me va a funcionar y lo voy a usar bastante. Pues, es un poco más fácil para andar llevando las cosas o cualquier cosa que necesitemos en el jardín. O cortar o quitar o poner. Pues, este carrito, pues, me va a servir bastante. Y, pues, es más fácil de andarlo ahí cargando. Y también lo que encontramos fue esto. Esto es para rociar agua o cualquier, este, insecticida, creo yo. Pero nosotros creo que lo vamos a usar. Le vamos a dar otro uso diferente. Y que déjenme decirle que no solo había uno. Estaba lleno el cajón de la basura. Estaba lleno con estos botes así. Nosotros lo podemos recoger uno. Así es que, este, aquí me voy. Ya con mi carrito lo voy a llevar. Estoy muy contenta. Estoy más contenta también con los árboles que quería anteriormente. No los había encontrado. Pero ahora, pues, nos salieron grandes. Así es que, ojalá que, que sí lo podamos ver en el futuro. Que den frutos, que, que sí se nos puedan pegar. Ojalá que sí. Y vean, ¿qué funcional está este carrito? Estoy muy contenta. Estamos muy contentos. No solo lo puedo usar yo, también lo puedo usar mi esposo. Él lo puede usar para cargar quizás cosas mucho más pesadas. Y también puede usarlo como, ah, lo puede poner en el tractor para cortar la grama. Para poderlo jalar también. Así es que, yo estoy segura que dentro de poco vamos a ver eso. Así es que, yo los dejo con esto. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Y lo vamos a ver usando esta cosa. Si les gusta este video, por favor, compartan, comenten, suscríbanse a este canal. Y nos vemos en el próximo video. Los dejo con el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!